En los últimos 15 años el sistema tarifario se ha mantenido constante. A pesar de las alzas que ha experimentado el país, no se han generado variaciones sustantivas. Y hoy día la superintendencia está convocando un nuevo proceso de revisión de este sistema tarifario, lo que nos parece absolutamente inoportuno. El marco de la pandemia, la situación económica del país y de nuestra región, por cierto, hacen necesario que este sistema no sea revisado hoy en día. Al contrario, cualquier efecto que se haga en este ámbito debería estar orientado hacia eventuales rebajas, pero bajo ningún punto de vista a cambiar las tarifas hacia el alza. En la región hay una amplia red de subsidios que beneficia a vastos sectores de nuestra región en todos los rincones, que es el subsidio de agua potable. A lo más, habría que enfatizar en mejorar este sistema, pero bajo ningún punto de vista. El sistema de revisión de tarifas puede apuntar a elevar este valor, porque creemos que es absolutamente atentatorio contra una realidad social y económica en nuestra región de Aysén. Vamos a estar muy atentos a este proceso.